Gracias, Claudia. El Ministro de Economía, Hernán Logrencino, se encuentra desde el sábado en Montevideo, donde está participando del Encuentro Anual del Banco Interamericano del Desarrollo. En este encuentro, entre otros temas, se refirió a la cuestión petrolera. Dijo que es de interés del Gobierno argentino lograr el autoabastecimiento de combustibles y que el Gobierno Nacional le va a dar todo su apoyo a las provincias que están planteando la revisión de las concesiones de las empresas petroleras que no cumplen con los objetivos comprometidos. Recordemos que Neuquén y Mendoza tienen planteado un plazo que culmina en el día de hoy para que las petroleras y en particular YPF presenten un plan de inversiones que satisfaja los objetivos, el compromiso de producción y de exploración que han hecho oportunamente al recibir esas concesiones y si no lo hicieran, por lo menos en el caso de Mendoza se le rescindiría el contrato, le quitarían dos áreas que deberían volver al Estado provincial. Neuquén avanzaría en el mismo plano con otras dos áreas y esto también podría ocurrir en la provincia de Formosa que acaba de formular el mismo reclamo a las empresas petroleras que se encuentran haciendo tareas de exploración en ese territorio. Además, recordó el Ministro de Economía Hernán Lorenzino que el Gobierno argentino, el Estado Nacional, está comprometiendo importantes recursos para mantener la política de subsidios y evitar que el aumento del precio del petróleo vaya al bolsillo de los consumidores. Por lo tanto, este es un compromiso que afecta a todos, dijo, y que el Gobierno va a estar presente en toda esta política que tiene que ver con la recuperación de los recursos y con lograr el autoabastecimiento, primero de petróleo y después a través de la refinación de los combustibles.